En anteriores videos hemos comentado como la administración de Vladimir Putin ejecutó una estrategia bastante complicada Decidió reunirse por primera vez en 20 años en Corea del Norte con Kim Jong-un Pero esto le ha sentado bastante mal precisamente a la OTAN Ha salido al frente Jess Stottenberg a solicitar que todo Occidente se una contra Rusia y la administración de Corea del Norte ¿Qué es exactamente esta solicitud? ¿Por qué se encienden todavía más las alarmas en la geopolítica actual? Vamos a comentarlo La firma del famoso acuerdo de la Asociación Estratégica entre Moscú y Pyongyang debe animar a los países de Occidente a unirse aún más Esto ha declarado el secretario general de la Alianza Atlántica Jess Stottenberg Él ha comentado que de acuerdo a la asociación que se demuestra cómo se apoyan mutuamente La respuesta al hecho de que se vuelven más unidos, en este caso entre Rusia y Corea del Norte, China y también Irán Debe ser nuestra mayor unidad Esto es más importante ahora que nunca Esto es lo que ha dicho Jess Stottenberg al momento de referirse a la estrategia por parte sobre todo del Kremlin Para empezar a conseguir aliados que definitivamente pongan las manos al fuego Y sobre todo, más importante, participen en un eventual conflicto armado Porque de hecho, la sociedad que se está formando entre Rusia y Corea del Norte es incluso en materia militar Y es que sí, por primera vez desde el año 2000, el presidente ruso Vladimir Putin llegó el 19 de junio a Corea del Norte Al frente de una agenda bastante importante y de una delegación bastante grande Una visita de estado de dos días Pero que marca un antes y un después en este escenario No hemos comentado en anteriores videos lo que realmente significaba esto Y cómo se demuestra que en este momento la administración de Vladimir Putin no se está quedando de brazos cruzados De hecho, esta reunión tiene que ver con algo bastante importante que previamente había dicho el propio presidente ruso Él había comentado que este escenario en el cual Estados Unidos ha empezado a mandar o a dejar que la administración de Ucrania Ataque territorio ruso con armamento era algo que ellos también podrían hacer Mandar diferente armamento a diferentes partes del mundo Apuntando a lo que ellos consideraban un riesgo para su seguridad nacional Haciendo referencia, por qué no decirlo, a Cuba En la cual hemos visto que precisamente pasó, aunque ellos dicen en algo rutinario Algo que no tenía nada que ver un submarino nuclear Y en este caso también Corea del Norte Que tiene una tensión bastante fuerte no solamente con Corea del Sur o con Japón Sino también con el propio Estados Unidos Que permanentemente también tiene un submarino nuclear en la península de Corea Esto es lo que para muchos expertos es el verdadero mensaje que estaría enviando la propia administración en el Kremlin De hecho, recordemos que Moscú y Pyongyang han firmado un acuerdo de asociación estratégica Que contempla la ayuda recíproca sobre todo, y muy importante, frente a una agresión Si se desata el conflicto en Asia y terminan atacándose ambas Coreas Esto va a hacer que la administración de Rusia salga a defender precisamente a Pyongyang Y estaríamos hablando de un conflicto a gran escala porque precisamente Estados Unidos No es que se va a quedar de brazos cruzados Y algo similar puede ejecutarse si la Alianza Atlántica o el propio gobierno norteamericano Se enfrasque en un conflicto armado directo con la administración en el Kremlin Algo que podría definir de una vez y por todas un conflicto mundial De hecho, el nuevo convenio entre Rusia y Corea del Norte Sustituye al Tratado de Amistad y Asistencia Mutua de 1961 El Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación del 2000 Así como la Declaración de Moscú y Pyongyang del 2000 y del 2001 Es decir, hace una modificación completa de lo que se tenía hasta este momento Según dice Vladimir Putin, el acuerdo de asociación estratégica que China y Corea del Norte firmaron Contempla la ayuda recíproca frente a un eventual conflicto armado Lo que llama la atención y ha dicho el mandatario ruso al concluir las conversaciones con el líder norcoreano Kim Jong-un es que el acuerdo de esta asociación se prevé en la asistencia recíproca en caso de agresión Que aparentemente lo está esperando ya no solamente Rusia sino ahora también Corea del Norte A pesar de las sanciones, a pesar del tenso escenario que se está viviendo en las relaciones entre Rusia con los países de Occidente La participación del rublo, la moneda rusa, en el comercio con Europa ha alcanzado un récord en abril ¿Qué significa exactamente esto? ¿Por qué de nuevo las sanciones no están cumpliendo su cometido? El rublo ha alcanzado una participación récord en el comercio exterior de Rusia con los países europeos en abril de este año Esto según el propio Banco Central Según los datos de este regulador, la cuota del rublo en las liquidaciones de los envíos de mercancía rusa a Europa Siguen siendo récord por segundo mes consecutivo Aumentando en abril hasta un 58,3% desde el 58,2% del mes anterior Asimismo, los pagos en rublos en abril crecieron con mayor fuerza en los países de Oceanía En las exportaciones rusas, por ejemplo, la participación del rublo aumentó en 13 puntos porcentuales Hasta casi el 69% Y en las importaciones, en 15% también, hasta el 65,3% La moneda rusa también fue utilizada con más frecuencia por los países africanos Algo que es algo obvio y hemos comentado en anteriores videos Se está demostrando como Rusia ha ido mejorando su zona de influencia en esta parte del mundo Y de hecho, países como Estados Unidos o Francia han tenido ciertas tensiones E incluso se han tenido que retirar precisamente de toda esta zona El escenario sigue siendo complicado, sobre todo tomando en cuenta, como hemos dicho La situación en la cual las sanciones aparentemente no están dando el resultado esperado Lo que está agregando, por ejemplo, el ente regulador Es que la economía rusa ha superado a la de Alemania en paridad de poder adquisitivo Pero otros países tampoco se quedan quietos y hay que confirmar el liderazgo De acuerdo con el presidente ruso, es necesario desarrollar el mercado de capitales en Rusia Aumentando sobre todo su atractivo y garantizando la seguridad de todos los fondos Esto ha indicado además que Rusia sigue siendo uno de los partícipes claves en el comercio mundial A pesar de todas las trabas, de todas las sanciones creadas por Occidente Pero, como hemos dicho, esto realmente genera un escenario que llama la atención Y es que el conflicto ucraniano, el uso de armas nucleares, el desarrollo de la economía Y los BRICS son generalmente lo que está centrando el discurso del presidente ruso Vladimir Putin Estamos hablando de una agenda bastante preocupante desde el punto de vista geopolítico Y bastante relevante y sobre todo complicada desde el punto de vista de lo que sucede en la propia administración en Rusia De hecho, para que nos hagamos una idea de lo que está pasando En este caso, quien está perdiendo el sector o la venta del tema energético dentro de Europa Es Estados Unidos, que ha quedado rezagado a pesar de que de nuevo las trabas recaen sobre el producto ruso Para muchos, esto lo único que hace es que la administración estadounidense también replantee Cuáles van a ser sus acciones o más lluvia de sanciones para poder impedir que siga avanzando este escenario Y por supuesto, no poner precios competitivos, sino aumentar la zona de conflicto que en este momento sigue golpeando a Rusia Sí, el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene un significado ya no solamente geopolítico, sino sobre todo económico